Hace unos días Iba pensando Si encontraré Algún querer Más pasa el tiempo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser Seré dichoso Al encontrar Ese querer Que busco yo Para formar Mi dulce hogar Con la mujer Dueña de mi ser La buscaré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser La buscaré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser Que voy a... Hace unos días Iba pensando Si encontraré Algún querer Más pasa el tiempo Por eso sigo Sigo buscando Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser Seré dichoso Al encontrar Ese querer Que busco yo Para formar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar Con la mujer Dueña de mi ser La buscaré La encontraré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser La buscaré La encontraré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser Que va La buscaré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser La buscaré La encontraré Para formar Mi dulce hogar Por eso sigo Sigo buscando A la mujer Dueña de mi ser Lucia Ortiz Biblia De lacken Para formar Mi dulce hogar T συν irga Parti sauces Pimismo Entre